La igualdad y que Oaxaca vaya en la ruta que todos como sociedad y especialmente las mujeres esperan. ¿Cero tolerancia a la violencia? Cero tolerancia a la violencia. ¿Señora, habrá un acompañamiento para las denuncias del asunto de Cuba? Sí, por supuesto, ayer lo vi, la fiscalía ya está. Ayer le di un mensaje a todos los directores para que el día martes puedan convocar a los padres de familia y a todos los estudiantes para que conozcan cuáles son todos sus derechos, cuál es el proceso. Y que en cualquier momento en que haya cualquier tipo de situación de acoso a una mujer, se accione este protocolo y los puestos estén protegidos. Gracias.